¡Hola Cades! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Ingenio Cade. Yo soy Katia y el día de hoy ustedes ya saben que ya se acerca Navidad, la época de estar con la familia, de las fiestas, de los regalos. Así que se me ocurrió hacerles unas ideas que de verdad están facilísimas para que puedan ustedes envolver sus regalos de Navidad y que sea de una forma original y no nada más como los dan en todas las tiendas y esas cosas. Así que espero que les guste muchísimo este video y si tú eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas en el botoncito rojo que está aquí abajo. Y ahora sí, ¡vamos a comenzar! Para la primera idea lo que vamos a necesitar es el regalo que tú quieras dar y lo que vamos a hacer es comenzar a forrar nuestro regalo con papel negro. Y sí, yo sé que esto de forrar un regalo de Navidad con papel negro es completamente extraño, pero de verdad va a quedar súper bonito. Lo único que tienes que hacer es forrarlo como normalmente forrarías cualquier regalo y una vez que lo tengas completamente forrado vamos a utilizar de este papel transparente que se llama papel celofán y lo consigues en cualquier papelería. Lo siguiente es volver a forrar nuestro regalo con este papel sobre el papel negro que ya pusimos abajo. Para cerrar los extremos vamos a presionar con nuestras manos sobre cada lado y vamos a poner algún listón o limpia pipas, en este caso yo usé limpia pipas porque es más fácil, pero tú utiliza lo que tú prefieras. Y del otro lado antes de cerrarlo lo que vamos a hacer es poner adentro de este papelito algunos confetis, estrellitas o de estas figuritas que yo conseguí en una de esas tiendas donde venden todo lo de listones y en verdad se ve súper bonito, colorido y la idea de todo esto es que ya una vez que esté completamente cerrado todas las figuritas se puedan mover dentro de la caja y se va a ver súper bonito. Cuando ya hayas puesto todas tus figuritas o confetis vuelve a cerrar el otro extremo y ya está lista la primera idea, en verdad me parece que es súper colorida y divertida en caso de que este regalo sea para algún niño pequeño. Ahora vamos con la segunda idea, para esta vamos a forrar también nuestro regalo, pero esta vez yo lo hice con un papel café que se llama papel craft, vamos a utilizar también dos blondas de estas que consigues en tiendas de manualidades y lo que vamos a hacer es pegar cada una de forma esquinada en la parte superior e inferior de nuestro regalito vamos a darle la vuelta y con silicón por la parte de atrás vamos a asegurar el resto de la blonda Una vez que lo tengamos así vamos a hacer exactamente lo mismo pero esta vez en la parte superior de nuestro regalo esta decoración en verdad me parece que es súper sencilla y la más bonita de todas ahora vamos a tomar dos pedacitos de curly que es un listón que venden también y vamos a hacerles un nudito ahora con la ayuda de nuestras tijeras vamos a ir jalando por todo el curly para que de esta manera nos queden estos como rizos que se hacen, de verdad se ve súper bonito una vez que los tengas así vamos a tomar alguna tarjeta navideña, si no tienes de estas tú también la puedes hacer y por la parte de atrás le ponemos silicón para pegarlo junto con el curly ya lo único que falta es agregar un moño del mismo color del curly y de verdad se va a ver súper bonita esta idea y así es, vámonos con la tercera idea, en la cual necesitamos nuestro regalito forrado y todos los dulces favoritos de esa persona a la que se lo vamos a regalar y esta idea es facilísima, lo único que tienes que hacer es ir pegando todos los dulces chocolates o caramelos que tú quieras darle a esa persona al regalo esto puedes hacerlo con silicón, con cinta, con lo que tú prefieras y la idea de esto es que estás dando dos regalos en uno además del regalo que ya está envuelto también vas a regalarle sus dulces favoritos y te aseguro que lo va a disfrutar muchísimo cuando lo tengas todo pegado vamos a hacer un tipo de moñito muy diferente para el cual necesitamos limpia pipas vamos a tomar una pluma y vamos a ir enrollando los limpia pipas a lo largo de la pluma para hacer unos como chinitos, no sé cómo explicarlo pero son como resortitos como estos vamos a necesitar varios, yo hice de dos colores y lo que tienes que ir haciendo es irlos como estirando para que se vean así como onditas súper bonitas como espirales y lo que vas a hacer es irlos cruzando uno con otro como dándoles vueltas para que se vayan juntando uno con otro hasta que tengas bastantes de estos ya juntos y se vea como un moño no sé si sea como tal como un moño pero a mí me encantó como se veía y me parece que es una idea súper divertida si tú no quieres agregar el típico moño a todos los regalos cuando lo tengas listo te quedará de esta manera y ya solamente falta pegarlo con silicón esto te sugiero que lo hagas con silicón caliente yo no sé por qué le puse frío pero pégalo con silicón caliente a la cajita de regalo y ya está listo te lo juro que este regalo está súper divertido además de que trae dulces, el detalle del moño diferente y me parece que se ve espectacular y llegamos a la cuarta idea para la cual tienes que forrar también tu regalito con papel negro y vamos a utilizar estos marcadores que son marcadores permanentes y lo que tienen de especiales que son metálicos los consigues en cualquier papelería y a mí me encanta utilizar varios colores porque ya saben que a mí me encantan las cosas coloridas pero tú puedes usar solo blanco, solo negro o si no consigues de estos marcadores también puedes utilizar pintura acrílica lo único que tenemos que hacer es ir haciendo todos los dibujitos navideños a lo largo de nuestro regalo que de verdad se va a ver súper bonito porque va a resaltar muchísimo puedes agregar también un moño y seguir poniendo algunas frases, dibujitos o todo lo que se te ocurra esta idea está padrísima y súper fácil de hacer también ideal para los niños pequeños en esta navidad yo te aseguro que les va a encantar bueno pues estas fueron las ideas como ustedes ya pudieron ver de verdad están facilísimas yo quedé encantada con la que es como cafecita me gustó muchísimo y yo sé que todas estas ideas las puedes adaptar con diferentes colores, materiales pero recuerda que el punto de esto es disfrutar la navidad pasarla con la familia no es necesario que regales lo más caro del mundo sino que con simples detalles pequeños puedes hacer algo muy muy bonito así que espero que te haya encantado este video si fue así no olvides regalarnos un like también suscribirte en el botoncito rojo que está aquí abajo igual activa las notificaciones y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós!